en directo ya estamos en directo buenas noches mi gente que emigra cómo están ustedes buenas tardes a mi venezuela querida buenos días por allá por el otro lado del mundo mi gente que emigra hoy jueves 6 de mayo con ustedes un jueves más con la bendición de dios todopoderoso esperando que se conecten todas las personas que quieran ver este directo como estamos en torno carrera raquelita vida mía como está todo aquí andamos reina poquito a poco buenas noches estamos transmitiendo de raquel pestana 21 en instagram y el instagram del team in action carrera y pestana y por facebook también josé antonio carrera ahora estamos transmitiendo para todos ustedes estos programas de derecho extranjería y derecho para todos y también una parte de integración que siempre hablamos de eso que nos parece sumamente importante ronaldor ante buenas noches bosbon y buenas noches joshua marín fabián mata migdali garcía buenas noches fátima mi prima dios te bendiga prima querida de fuente eva punto ver a maricarmen besos pero dallas y cadarias buenas noches mi gente bonita mi gente que emigra cómo está todas las cosas por ahí cómo se sienten hoy cómo está la cosa vamos a esperar que se conecten bueno decir pues que armando mira ya estaba en el salón en terror venezolanos en ferrol un bello y un apreciado y gran abrazo y muchas gracias por compartir las cositas que ponemos siempre sugerimos y por supuesto que nos sigan para nosotros es importante no solamente el hecho de tener seguidores sino también por supuesto llegar con la mayor difusión de todo lo que aquí comentamos no es así no siento así señores ver alberto mariv y aníbal cama usted vive tan cur del valle rina gravy leíto criollo y falcón alf wilson buenas noches hoy estamos hoy seguimos mejorando el set si compramos una mesa y compramos una mesa y una silla entonces ahora tenemos silla una silla alta no le puse pestañas a carrero tampoco hoy porque no te preocupa que no te voy a poner pestañas buenas noches gran saludo de salla de españa bilbao eber alberto contreras bonita tierra bilbao me encanta joanita ramírez karina ponte pues nada puedes decir que espero que hayan pasado un bonito día del trabajador bonito día de las madres aquí en españa el domingo que viene pues se celebra el día de la madre en venezuela no podemos dejar pasar por alto los lamentables sucesos de nuestra colombia hermana de todo lo que se está viviendo allí pues lo lamentamos profundamente que nadie sabe si es el mismo chavismo que está echando ahí evidentemente tiene todos los tintes y por supuesto desde aquí de tenerife el llamado a divulgar a difundir está en mi página web en mi perdón en mi página de instalar que estará 21 las niñas de tenerife están desaparecidas presuntamente vamos a decir secuestradas no es la palabra no lo sé perdidas de desaparecidas por voluntariamente una niña de un año y de seis años la niña de tenerife estamos viendo todas las todos los informativos está ya la la investigación se ha ido ya hasta latinoamérica la guardia civil con las pilas puestas efectivamente pues vaya para esa madre que nos unimos en oración para que esas niñas aparezcan las niñas de tenerife sound and safe vivas y sanas correcto y en buena en buenas manos elena monasterio lenin johan rosén rila y por allí saludos mi doctora de solano desde lima tan bonita mgs que siempre se conecta y otra de javia daniela parella ya empezó carrero bostezar esto es típico o sea no puede ver que estemos saludando a la bostezaria pero cansado yo no sé si es un mecanismo de defensa pues el cansancio también en el monasterio gracias a ti dame a ver tengo una muela que me está doliendo horrores aquí que tengo un dolorcito de cabeza bello y acabó la con mi dentista y me dijo bueno estoy triste estoy triste porque recibió la noticia de mi paraguena querido y me tiene bastante preocupada pero con no con todo pues todo saldrá con bien pero si además que bueno todo el día lidiando no es fácil hablando de todos los temas de extranjería derecho la situación de nuestros hermanos venezolanos guayaquil presente buenas noches desde yeida matilde elia joale bien a mi compañera castro buenas noches cómo estás don nico rivas pero bueno además que esta cámara a esta cámara aquí de esta posición carrero no me favorece en nada no te favorece está descansada y hasta ahora nueve la noche de las seis de la mañana despierto ustedes podrán comprender estamos transmitiendo como les repito aquí están en nuestros carteles están nuestros teléfonos toda la información que sucede todos los días la colgamos en nuestras páginas de instagram raquel pestana 21 carrera y pestana en arroba rinacastroa en la página web nuestra que no le estamos dando uso porque no hay tiempo si la página web la tengo full descuidado así que si alguien se ofrece ayudarnos pues bienvenido sea real no hay regalado se murió pero entonces no hay que la página web actualizada por supuesto que leorelli buenas noches cómo estás querido mío federico josé rivas heredia buenas noches entonces bueno son compis del colegio imagínate tú tropecientos años aquí no vamos a decir cuánto pablo guanipa pablo guerrero pablo guanipa llamé juan pablo guerrero carla carla flores buenas noches mis letrados también bueno recibimos una buena acabamos recibió una buena noticia si una tarjeta de comunitario de de cónyuge de cónyuge pues con bien utilizando todas las armas que utiliza nuestro despacho bendito sea dios un casito les comento rapidito un casito bien particular ok un español sin recursos demostrables salvo unas rentas ok de unos pisos que percibía se demostraron las rentas pero un poquito ahí este pero básicamente la tarjeta es otorgada por la sentencia de febrero del año pasado del tribunal de justicia de la unión europea donde dice qué no hay que demostrar medios económicos para los cónyuges de español bien esta tarjeta para nosotros es un éxito significa un éxito sobre todo la aplicación de esa sentencia que estoy dando pico un carrero yo me voy a tapar así con la sable tú tranquilo tú sigue pero así sigue dando pico igualito pues se te dé la isla esto pero deja chico estoy mirando para adelante justamente entonces nada eso pues obtuvimos esa dale carrero dale obtuvimos esa con se le consiguieron a esta chica pues a esa esa residencia por cinco años como cónyuges de español sin mucho más que la sentencia de la unión que el tribunal de justicia la unión europea de febrero del año pasado es que salió justo antes de la pandemia pero un tico un tico un tico antes de la pandemia también ya leenia me dice que no me preocupa que no me estoy mostrando nada hermanito querido mi corazón dios te bendiga te mando desde aquí todo mi amor y todo mi cariño te amo y que todo va a ir bien todo va a ir bien con el favor de dios y la virgen beso grande te amo mi paraguena bonita pero pero es que lo que estamos hablando nadie sabe nadie sabe cómo está el bicho en venezuela mayela no hay información no imperes robert o roberto olmos juan pablo guerrero buenas noches mis saludos yo sabía que hubo un pablo por ahí te vine de pablo guaripas no en 2021 un beso grande mar y mar y vice siciliano de nire carina dugarte sánchez buenas noches tenemos una mesa como verán te amo hermanito claro que sí todo va a salir bien mayela ya la salud de mayela nava vamos a esperar que se termine de conectar un poquito más de personas tenemos ya suficiente hoy vamos a hablar carlos herrera cómo estás hoy vamos a hablar de asilo todo lo que envuelve desde su concepto porque tengo que decir con responsabilidad y con orgullo que josé antonio siempre llamado para hablar del tema del asilo sobre todo el tema venezuela en distintos foros importantes universidades y es por eso que me gustó hoy quisimos hablar de lleno de lleno desde el principio mismo jose antonio del concepto de asilo claro vamos a ver está comenzando a rodar ya en las redes el tema de que supuestamente el 9 de mayo a partir del 9 de mayo habrá en frontera negativo ok ya nos han escrito varias personas diciendo no pero que el 9 de mayo habrá en las fronteras no señores el 9 de mayo lo que es que decae el estado de alarma aquí en tenerife sigue todo igualito nosotros seguimos igualito en nivel 2 y ya dijeron ya salió hoy el gobierno de canarias diciendo que este vamos a quedarnos a nivel 2 idéntico y muchas comunidades también están pidiendo manejar ellos sus propias normativas porque tampoco pueden dar puerta franca a todas estas circunstancias bueno el muerto padre ramón dios me lo bendiga gracias por dónde está ramón bueno y mi edición de esperanza este lo cierto es que el gobierno estatal pues no puso una política clara con este tema aguantó primero las elecciones de madrid el palo el palo cochinero que les dieron y después del palo cochinero pues entonces ahora están ahí que bueno que sí que no que tal pero que se yo y bueno en definitiva lo que le van a dejar es a cada comunidad autónoma a cada una de las 17 comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas el tema de las regulaciones sobre la pandemia entonces seguiremos pendientes igualito los que vivimos en españa tendremos que estar pendientes de cuáles son las restricciones cuáles son los horarios de de movilidad toda la cantidad de cosas que tenemos que estar pendientes nosotros aquí ok este efectivamente ya está diciendo venezolanos en ferrón estoy de acuerdo españa ya comunicó que por lo menos hasta el 30 de mayo está cerrada la entrada a españa ok como turista y se estima prórroga de este plazo vamos a ver los que lo hemos hablado siempre la política de entrada no es política de entrada a españa es una política entrada a europa lo que se va a comenzar a hacer va a liberalizar de nuevo el tránsito como dice el tratado fundacional de la unión el tránsito entre europa que vengan para acá otra vez para ver si se reactiva esta bueno de hecho el rival abrió sus fronteras apenas el viernes pasado después de tres meses con la españa quienes pueden entrar españa residentes españoles españoles familiares de españoles de por ahí también leí una noticia que el consulado en estos días no habilitado ningún vuelo de si alguien nos dijo eso y es por eso pues que nosotros pedimos un y rodana y mi amor bella preciosa que es un artista nuestra que nos está haciendo una cosa muy bonita muy bonita muy bonita ya se la monta eso lo verán entonces es decir pues que esto continúa un ratito más hablando por el medio de la foto dice el parlamento europeo está preparando un borrador para que el ingreso de turistas sea con los que tengan vacunas ok muchas de las cosas gracias hablando por el medio de la calle por el medio de la foto bueno este mucho indica a que se va a imponer el pasaporte de el pasaporte de vacunación para ir y venir que como hacen en venezuela que no hay vacunas josé antonio por favor entonces allá vamos los que nos están escribiendo desde américa desde latinoamérica sobre todo pues la llevamos bastante por eso fue que hoy quisimos hablar justamente del asilo sin alarma ya sea ya y normal nosotros entendemos la desesperación de la gente que tienen pasajes prorrogados y lo prorrogan y cuando abre y no sé qué es legítimo personas que tienen años inmersos familiares como dice la monasterio ni vacuna ni pasaporte esto está bonito para la foto mucha gente que se le ha caducado el pasaporte en esta larga espera de cuando abren la frontera lo vemos todos los días entonces por supuesto yo dije vamos a hablar de asilo porque es un tema que verdaderamente nos preocupa porque sabemos que un altísimo porcentaje de las personas que estimamos que van a venir van a pedir asilo claro y dejando claro por supuesto que los asilos solicitados por venezolanos son denegados en un 99.9 por ciento y no estamos exagerando o sea no es que bueno pero que tal no 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 en todos los años de ejercicio nosotros tenemos unos muy poquitos asilos aprobados muy poquitos eso sí cantidad de razones humanitarias bendito sea dios recuerde que el primero entonces mira a ver ahí está ya la pregunta a ver los que hay alguien que viene de uruguay vendrá montevideo o algo así y ya vamos a hablar de todo sobre el asilo terceros países vamos a hablar de eso recuerden que o el primero no lo puse verdaderamente hay que estar pendiente los días 1 y los 15 salen boes con el del 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 primero 24 páginas y muy poquitos años de razones humanitarias concedidas ojo allí no están solamente venezolanos no hay muchas ni personas ni están todos los denegados allí en los boes que sí pero si sabes que las razones humanitarias solamente son de venezolanos ahí vamos sabemos que a los al único país que se le concede el año por razones humanitarias a venezuela a los venezolanos salvo alguna que otra nacionalidad salteada entonces por qué queremos hablar del asilo que el cuál es el concepto del asilo entonces el concepto de asilo es esa institución de derecho humanitario internacional mediante el cual él es un estado llamado a un estado concede protección a una persona que está siendo perseguida en su país de origen entonces comenzamos por el tema de que la persecución no tiene necesariamente que ser política de ahí es que todo el mundo diga no que así lo político así lo político no no el asilo no es solamente político de hecho la primera gran prostitución del tema del asilo político viene dada cuando la gente empieza a inventarse las cartas de afiliación a los partidos y aquí comenzaron a darles así taca 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 por ahora no alejandro rodríguez por ahora no si no eres español no como no no puede no se puede viajar de venezuela españa no se puede viajar desde ningún país a españa inclusive alguien me estaba diciendo en estos días ah bueno está carmen carmen está la de jose que iba a ir para eeuu entonces que para poder entrar a eeuu no puede entrar españa eeuu directo sino que tiene que españa méxico y de méxico es que puede entrar a eeuu es que eso es así que ni idea también creo recordar que el inaque el espacio aéreo venezolano sigue estando cerrado por decreto del del más burro pero bueno entonces el hecho es que la persecución no tiene necesariamente que ser política puede ser por muchísimas razones puede ser por razón de sexo puede ser por razón de religión cualquier cosa que se le ocurra pero sea persecución o la delincuencia común no es motivo para el asilo la violencia de género no es motivo para el asilo lo vemos mucho lo vemos la gente cuando hace su escrito que hemos visto con con preocupación que los escritos los hacen yo de verdad yo tengo que decir que en estos días alguien me escribió en un asilo en una hoja blanca con un bolígrafo caramba para presentarte ante un policía ante una comisaría yo entiendo que no todo el mundo tiene un ordenador ni tiene mal pero caramba es una cuestión seria de ese papel que usted está escribiendo depende muchas cosas el recurso posterior ante una denegatoria sin año por razones humanidades no haga una cosa más noche como decimos como decía el inefable entonces hay que hacer una cosa en condiciones lo que dice mi compañero el asilo la gente dice voy a pedir asilo político hay otra cosa que es preocupante que se ha divulgado últimamente tenía tiempo que no lo oía y lo estoy leyendo más frecuente últimamente que voy a pedir llegar a vener a españa y voy a pedir refugio albergues eso está cansado señores colapsado sea usted no tiene ni idea del nivel de colapso de nada claro los que vienen pensando que van a llegar aquí y el estado les va a asignar un por lo menos un huequito para dormir tenemos personas a día de hoy en situación de calle sin plaza fija para dormir sino que como las películas hay que llegar esperar a ver si le dan turno para dormir pues ahí duerme le dan un bocadillo un algo permiso entonces bueno decir pues que la situación es bastante complicada hablamos de asilo a futuro ya viendo que la gente es lo que viene viendo que es lo más seguro que va a venir muchísima gente que va a pedir asilo que pasa josé antonio ya sabemos el asilo que es el fundamento del asilo en sí mismo tiene que traer con una persecución entonces esa persecución tiene que ser individual para mí no es que persiguen a toda una población no no me persiguen a mí josé antonio carreros la persecución tiene que ser individualizada e individualizable lo que quiere decir que hay que identificar el agente quien te está echando dedo quien te está molestando quien te está persiguiendo ok y la tercera característica lo más importante de todo es que usted tiene el temor insalvable de perder la vida no es que te van a agarrar los colectivos y te van a unos palos porque en venezuela evidentemente no hay denuncias no hay pruebas eso lo sabemos o sea mucha gente dice pero es que a mí me pasó es que yo no tengo pruebas evidentemente un estado criminal malandro y forajido como el nuestro el que desgobierna nuestro país evidentemente no voy a tener las pruebas voy a tener pruebas de nada lamentablemente y con mucho dolor que más muestra que las revueltas del 17 cantidad de personas y todos los muertos y a día de hoy muy poquitos que están en españa se le concedió esa categoría de refugiados imagínense ustedes que personas entre familiares directos pues de estas personas entonces una persona que sabe que aunque viene de terceros países que ya hablaremos de terceros países seguros van a venir a españa que sepan lo que se vecina la circunstancia de un inmigrante por supuesto quién va a poner denuncias la circunstancia de un inmigrante la circunstancia de un inmigrante son muchas uno pero la nuestra la nuestra raquelita justamente que en venezuela en esas circunstancias todo el mundo tiene una historia aparte de que tenemos una historia evidentemente la el tema nuestro del asilo de los venezolanos es claro yo siempre se lo digo a mis compatriotas mis paisanos no hay que buscar en ninguna parte escriba su propia historia la historia de la persona cuando usted vaya a descargar allí en ese papel todo el dolor todo el sufrimiento que que se pasa que se vive porque a día de hoy incluso lo que estamos ya aquí que tenemos años somos víctimas de una manera u otra a veces de una cosa que no nos gusta porque somos de ya porque somos de aquí porque imagínese usted entonces yo últimamente he estado muy preocupada porque veo que el mayor número de llamadas o centurios son de terceros países y de países latinoamericanos efectivamente entonces vamos a ver el reglamento de la ley de asilo la ley de asilo y las directivas europeas sobre el procedimiento del asilo ok o de la protección internacional como es el término jurídico correcto no permite otorgar el asilo a una persona que viene de un tercer país se había flexibilizado bastante esa situación nosotros lo sabemos hasta octubre noviembre del 2020 hasta octubre noviembre del 2020 inclusive nosotros tenemos clientes que venían de de donde fuera de cualquier país ok y si sea de cualquier país latinoamericano porque de los europeos más este de cualquier país latinoamericano y les otorgaban su asilo también pues de hecho nosotros ganamos más de uno bueno ganamos en el sentido de que a la persona se le otorgó su residencia por razones humanitarias a gente proveniente por ejemplo de panamá teníamos un chico que venía de nicaragua pero es que ambos casos esos casos fueron bien sustentados bien fundamentados con sus denuncias y si con sus denuncias y todo el día llevamos yo aquí quiero hacer un alto con respecto para que no vamos a hablar en negativo vamos a hablar en positivo yo sí pienso que una persona sabiendo primero conociendo que es el asilo que a que ampara a que a que por qué voy a pedir asilo porque la gente no tiene ni a veces ni idea por qué lo voy a hacer lo voy a hacer porque me van a conseguir un año eso no es así a día de hoy ya no es así sigue embargo como todas las leyes y como todo tiene sus excepciones tienen su forma cada caso es particular si usted viene de un tercer país y usted puede sustanciar compilar todas las pruebas porque usted ha sido porque ha sufrido pero que ha sucedido en ese tercer país xenofobia que está muy visto pero hay personas que hacen una buena nosotros que sabemos perfectamente lo que se está sufriendo en perú lo que se está sufriendo en ecuador que la xenofobia tan terrible en trinidad y tobago a no lo de ti no tiene no tiene nombre ahora lo que las revueltas de colombia muy seguramente sacarán un gentío de allí pero imagínate tú que él se que ese espero que se salió del desastre que está está la tierra que nos vio nacer para venir a caer en medio de las protestas en cali en medellín en bogotá coño y hay una cantidad de venezolanos que están deportando porque bueno pero hay más malandros de otros de otros de otro nivel entonces yo digo una persona que venga de tercer país que diga mira yo me voy pase lo que pase porque yo conozco la nuestra comunidad y sabe que aunque uno le diga le van a denegar el año por razones humanitarias porque ya se sabe que no veintinueve por ciento los asilos son denegados sólo que se les daba el año se les da el año por razones humanitarias a los que vienen de venezuela sí pero por favor el secreto de esto está en su escrito de asilo o sea no me cabe la menor duda lo veo todo el tiempo lo veo cuando alguien me dice doctora écheme una leíta por favor yo meramente voy a aprovechar también de decirlo personas que todavía están en ecuador en colombia en mira una chica que pasa mañana por tu oficina no es tan bella libertad diseño libertad diseño un besito libertad y te esperaba caramba no llame desde ahorita y haga la siguiente pregunta doctora o doctor o raquel o carrero como quiera que nos llame con respeto por supuesto mire que yo me que usted me puede explicar qué tengo que hacer cuando me voy para allá eso no es una pregunta que se conteste en un whatsapp caramba por favor se los pido no eso no se puede contestar además que ustedes como siempre lo digo aquí estos programas son informativos nosotros tenemos un carácter por supuesto de despacho privado nosotros orientamos asesoramos pero cuando a mí me llaman y me escriben yo veo ya el más 57 me quiere ir para españa como hago el más el que no es venezuela y me pregunta ya tengo el pasaje comprado cuando abren las fronteras me voy para españa como hago porque por ahí leí en un grupo de tele grande facebook que están denegando terceros países caramba entienda que si no respondo a uno que por favor es porque meramente eso no se puede contestar en ese yo no me puedo yo no puedo invertir porque eso no es gastar invertir un un una hora escribiendo un whatsapp o poniendo una nota llamó llamando a la persona porque ella denota un desconocimiento pleno de lo que está pasando lo que quiere hacer efectivamente una persona que no sabe prácticamente ni para dónde viene yo para españa porque aeropuerto bueno ese que queda en madrid de verdad no todos son iguales yo simplemente estoy haciendo un llamado no escriban por favor nosotros atendemos a toda españa pero si usted se quiere venir para españa planifique estudie estamos diciendo muy descrito hago un buen de algo un buen escrito porque ese es su cama esa es la cama que usted o el catre o el alcohol sea lo que usted tiene y lo que trae a cuesta y es lo que usted va a mostrar mire esto lo que yo tengo nada pero una cosa bien redactada una cosa sin error autográfico con sus comas con sus puntos entendemos que que bueno pues porque vamos a hacer lo mejor que podemos que si se puede hacer por supuesto porque de ahí de ahí salen muchísimo pero estudiado pero estudiando mire rachel toneló que ha llegado no es que te vas a venir porque te sale de los huevos venite para españa a nosotros está chévere pero es que a nosotros no da tiempo de leer todo lo que nos manda sin embargo desde estoy hablando de los países de latinoamérica de centroamérica porque verdaderamente es lo que les digo es hora y media explicándole a alguien que no tiene ni idea lo que es un empadronamiento lo que es ni hablar entonces todos tienen la palabra en la boca la mayoría y lo tengo que decir con responsabilidad por lo menos los que nos inscriben a nosotros de la sino que el aeropuerto esa palabra sino en el aeropuerto yo cuando la escucho yo verdaderamente les digo de una vez yo no conté eso ya significa un desconocimiento grande por favor explica lo que es entonces vamos a ver si usted quiere emigrar estudie e investigue para dónde va y qué es lo que está ocurriendo del país para el cual usted quiere ir en este mundo está globalizado usted quiere con pinchar como dicen aquí con marcar una tecla en google cómo está la cosa en españa chunga inmediatamente le sale cualquier información pero como está chunga mal pero caramba yo no le voy a decir vuelo tengo tres años diciendo yo no le voy a decir a ningún país a no bueno por supuesto no se venga a españa no se vaya no cada quien tiene una historia que contar una vida que salvar pero por favor yo lo que estoy pidiendo es que por lo menos se haga se aboquen a buscar información y a saber lo que hay guerra visada no mata soldados y lo mata por descuidado y en esta tierra que tanto se dice que no se expulsa venezolano que no sé qué con los venezolanos recuerde que españa está atravesando desde el 2008 peor una crisis económica y que la única manera de medio paliar esto es con los inmigrantes que ya tiene fuera y controlar la inmigración que entra ya están diciendo que iban a prorrogar los herpes hasta el 30 de septiembre lo los herpes hasta el 30 de septiembre que no es que así 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 estarán las cosas y los contratos que se están consiguiendo ahorita son por la época esta en algunas comunidades bueno ahorita tienen los contratos de temporada pero no en todos lados pero es que si no nos abren tampoco el turismo por lo menos nosotros aquí en canarias vivimos exclusivamente el turismo porque canarias se transformó en monoproductora se olvidó de la agricultura tradicional se olvidó del plátano se olvidó del tomate y ahora es puro turismo entonces este fin de semana pasado por ejemplo estuvimos estuvimos en un en un sitio en una ciudad que se llama puerto de la cruz puerto de la cruz este que normalmente los en los tiempos estándar eso era un hervidero de gente él era monasterio pero es que eso lo que estamos diciendo yo no le voy a decir a nadie ni aquí ni aquí ni aquí ni en todas las pantallas no se venga queda grabados en nuestros instan a raquel pestana 21 carrero y pestana en nuestro youtube carrero y pestana no se venga no se lo voy a decir pero caramba si hago un escrito en condiciones no hable de la situación económica la situación económica no es un motivo para pedir asilo que su marido le dé cuatro palos tampoco la amigua para pedir así probablemente porque esos son delitos que tienen que ser denunciados en el país donde usted se encuentra y no son que requieran una solicitud de protección internacional claro denuncia al hijo de tu madre que está dando que te está dando los palos ok o los choros que se metieron en la casa o desgraciadamente la gente que ha sufrido este las muertes cercanas los secuestros todas esas cuestiones eso la oficina de asilo y refugio lo considera como delincuencia común ok entonces quiero que quede claro que tanto las personas que ven que vendrán posible muy seguramente inmediatamente que abran los aeropuertos y las fronteras de venezuela hagan un buen escrito de asilo chemane que está en francia ay saludos chemane besos pues que hagan un buen escrito de asilo el escrito del asilo es fundamental no hay que escribir una novela de 40 páginas no hay que ir correcto con con orden con cronología de los hechos quién es usted con su identificación por qué solicita por qué solicita asilo en España su vida por qué le están persiguiendo a tutelar la vida el temor a perder la vida porque eso es cuando uno pide asilo cuando uno cruza las fronteras cuando uno se viene en barco nadando como siquiera que fuera que sea perdón puede pedir asilo pero tiene que el motivo es la vida la que está en riesgo no el bolsillo porque pelando aquí ya ya estamos todos ah no y pelando las cuentas los cuentos aquí ahorita están entonces si no porque es que yo lo que gano no me alcanza bueno venezuela evidentemente ese aumento de esa burla que le hicieron a nuestros hermanos pero es que ya yo no sé más nada de venezuela reina porque yo no sé cuánto le ponen ceros le quitan ceros a la moneda entonces ya uno ni sabe yo de verdad verdad ni sé cuánto cuesta algo salvo cuando nos echan cuento mira que un paquete de harina pan cuesta 3 4 dólares y uno dice ah bueno entonces eso por ese lado entonces el tema de terceros países que sepan que está chungo en los que están aquí que están empezando a ver las denegatorias porque evidentemente hay tres cosas fabulosas dentro de este mundo extraño hay personas que aunque le denieguen el año por razones humanitarias ya tienen más de tres años aquí están pueden presentar su solicitud a rayos sociales están las personas que aunque le denieguen y tienen más de dos años residencia legal y seis años y seis meses perdón seis meses de vida legal de vida laboral cotizada pueden solicitar un arraigo laboral y siempre queda la opción del año por razones humanitarias a quien le quepa pero todas estas personas si no aplicarán al año por razones humanitarias y no cumplen puede deben usar el recurso potestativo de reposición una persona que le denieguen en el asilo y no tienen los tres años cumplidos qué pasa entonces hay que comenzar el caminito de los recursos el caminito de los recursos para reclamar sus derechos ya está comenzando a verse en la audiencia nacional sentencias de venezolanos que vienen de terceros países y ganada y se están comenzando a ganar pero para llegar a la audiencia nacional hay que pasar por un montón de cosas primero número uno y el papelito primogénio el que se mueve que se muestra no es ese papel claro entonces lo primero que hay que hacer es interponer el recurso con el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano ya va otra cosa importante nos llama muy mucho la atención y me nos preocupa las vueltas criollas vos me voy para venezuela busco el pasaporte si el pasaporte tiene que estar sellado sellado de aquí en españa tenemos personas que vienen de la misma europa con asilos denegados en otros países de europa y después se van a hacer un pasaporte donde está el sello de entrada españa no 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 es eso nada más maría raquel cuánto cuesta un pasaporte nuevo si estuviéramos viviendo en otra vez si si venezuela estuviera pero hay muchos paisanos que están en colombia que han seguido por las trochas o sea dorio que no han sellado el pasaporte y eso es un drama que al día de hoy no podemos desconocer por supuesto pero por dónde van a salir para europa no se viene nadando lastimosamente tiene que salir por el dorado los de bogotá tienen que salir por el dorado por supuesto ellos van a ver el sello y porque a la hora de pedir asilo usted debe llevar las copias del pasaporte donde tiene el sello usted puede decir no es que yo hice tránsito por 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 colombia donde está el sello de salida de venezuela claro dónde está el sello de salida venezuela colombiano es tan amigable como la gente piensa colombia tanto para los niños como para los venezolanos ellos ven los sellos lamentamos profundamente como venezolanos el tema de las personas que mueren en las trochas que mueren por los caminos verdes es de mucho dolor pero nosotros tenemos que alertarnos lo que quiero lo van a matar aquí van a salvar su vida eso sí la vi claro el bien más importante lo el único importante que tenemos lo demás es importante en tanto y en cuanto si maría raquel pero entonces llegan aquí después se consiguen con todas las situaciones que ya tú y yo sabemos a ver tú misma el trabajo social íntegro que tú haces a través de yo soy venezolana eso lo que me tiene acabado este cuántos casos has atendido en estas últimas dos semanas nuestra asociación está prestando una mano amiga a cruz roja en la parte de algunas asesorías muy puntuales en casos muy se ve borroso dice por aquí en casos muy puntuales a personas en situación de exclusión y verdaderamente para mí como venezolana ver un hermano venezolano una hermana venezolana que fue en venezuela esto aquello que aquí no importa que seas o no seres personas y como personas se te busca tutelar y cuidar tus derechos y orientarte pero verdaderamente da dolor una familia con cuatro niños en no tener que comer las ayudas sociales son muy escasas y vivir de las ayudas en este país no es como la gente piensa la gente piensa no yo voy para españa porque ya si tenemos salud hay salud gratuita y escuela gratuita para los niños para los niños hay atención médica para las mujeres embarazadas que supuestamente hay asistencia este asistencia sanitario universal para los irregulares pero nos encontramos con una situación terrible a día de hoy con respecto a las vacunas que ya no solamente atañen a las personas que están aquí no siquiera han podido pedir la cita o que estando en arraigo social las empresas cerraron o sea nunca anteriores que están en planes de vacunación no existen para la sanidad igual que las tarjetas de comunitarios personas como las mamás de español mamás de español la mamá de españoles mamás de portugueses comunitarios que han tramitado sus tarjetas de residencia cónyuges de españoles que no se han podido sacar la tarjeta de residencia porque no hay los medios económicos que bueno hoy ganamos esa 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 esta resolución con esa sentencia y que no están en ningún plan de vacunación entonces ahí nos hemos encontrado con una muralla gigante porque están siendo excluidos gracias cocuseta bella y no ella cambia ella se cambia por lo que ya se pasea por ella de la casa para 21 y josé anterior carreros por el facebook de la cocuceta de la casa entonces nos vemos con esa que nos vemos con eso vulnera para mí es una una vulnerabilidad una vulneración del derecho a la a la vida entiéndase en esta circunstancia de pandemia o sea antonio me estuvo explicando de hecho estuvimos leyendo estuve leyendo la constitución española todos somos iguales ante la ley evidentemente extranjeros y españoles extranjeros y españoles pero las personas que no están dentro del plan de vacunación en esta pandemia que ha muerto más de tres millones de personas en el mundo y que tú no tengas derecho a ser vacunado eso ya no da más no es que porque no tengas un nieve porque no tengas una no no tengas una tarjeta sanitaria porque has estado en la zona o porque he estado o porque tengo tarjeta sanitaria pero no tengo empleo no estoy dado de alta en la seguridad social el drama de los que cuando cuando les niegan el asilo les dan la tarjeta les dan la tarjeta razones humanitarias y se la quitan los bajan de los bajan del sistema de la seguridad social lenis un beso sánchez un mar besos dos familiares que se vienen apenas abran la frontera y otro familiar rim pam pum que ahora en el consulado le van allá para estar en el parto de la hija aquí en españa son otra cosa son otras cosas son circunstancias especiales nosotros siempre lo hemos dicho desde que empezó la pandemia hace más de un año que todos esos vuelos se gestionan a través del consulado de españa en caracas y que lo que acabas de decir te echaron el chisme que tienen tiempo ya que no fletan ningún vuelo efectivamente pero se gestiona por allí con un buen escrito nosotros hemos visto de todo como hemos visto incluso madres de españoles que lo han dejado varados en el aeropuerto como hemos visto personas con tarjeta de residencia por razones humanitarias que le han montado su mamá en el avión todo depende de todo hay de todo depende de cómo escriba de cómo se dirija de del funcionario en un compendio de muchas cosas pero efectivamente este país está en un estado de derecho pero no podemos olvidar que están reforzando carrero la marcha con la vacuna sí para ver si las épocas estival se puede si por lo menos a finales de verano podemos salvar algo entonces yo yo quiero ahorita no lo hemos conversado raquelita pero vamos yo quiero que el próximo proyecto jurídico desde yo soy venezolana se llame proyecto vacuna ya lo hablaré ok se llame proyecto vacuna porque la gente que no tiene derecho a la vacuna ya lo hemos dicho falcón piso bajo alf recurso potestativo de reposición hay que tomar en cuenta si usted tiene ya más de dos años de residencia pero después seguimos entonces con el tema de las vacunas eso lo hablamos después es porque hablamos de la vacuna para que vean personas que se les deniegan se les deniegan el asilo les quitan la tarjeta sanitaria y quedan fuera del plan de vacunación o que nunca han estado en el plan de vacunación simple y llanamente porque no tienen eso a día de hoy es una vulneración completa entonces por la pandemia está claro ahí hay una acción de protección de derechos fundamentales ya lo ya lo estamos estudiando lo vamos viendo no es el tema de todo el tema es me denegaron el asilo pásame aquella botella por debajo que no sé que no se vea la marca ya lo que nosotros compramos marcas blancas porque nosotros compramos en mercadona en donde traen que en el líder donde más con el dinerito donde nos alcance el dinerito ya 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 no se vio la botella completita pero con la la ley ni nada de eso no tome refresco no efectivamente pero que no tomen a pero no ya lo puso porque ya lo puso alguien gracias por cuidarnos pero te deniegan sin el año de razones humanitarias empiezan a contarse las cositas no ya llevas más de tres años en españa probados pues pues se puede poner el arraigo social cuál es el problema grave del arraigo social el problema grave del arraigo social es que para presentarlo básicamente hay que tener un contrato de trabajo una oferta de trabajo que es una oferta es un precontrato de contrato yo no lo vi dice el enamonaterio menos mal menos sólo me importa este el segundo caso que se tiene que ver es que si se tienen más de dos años en españa y seis meses cotizados como se ve muchísimo ok porque eso si nosotros estamos seguros le estábamos hablando a los chiles hemos hablado muchísimo nuestros paisanos son guerreros y suelen pero hay trabajo mucho trabajo en negro mira sólo tenemos los paisanos que han trabajado aquí desde que llegaron y no pueden no tienen los meses cotizados porque trabajan en negro que vamos a hacer y es lo que hay que es lo peor alberto ramos paisano buena propaganda de refresco me imagino del marcador y entonces si se tienen más de dos años en españa y los seis meses cotizados y le deniegan pues se puede solicitar el arraigo laboral según la última sentencia que salió publicada a finales de marzo ok y ese revuelo se comenzó a formar a principios del mes pasado ok entonces pero siempre siempre hay que presentar el recurso potestativo de reposición así ponga cuatro líneas ponga algo porque porque mientras usted esté presentando los recursos a usted no le pueden levantar un procedimiento sancionador ni de multa ni de expulsión los que estén por aquí por estos lares y sepan que les han denegado todos saben esa es la primera gran cagazón que entra donde les meten 15 días para la salida obligatorio y les metieron la orden de salida obligatoria en 15 días eso es una cosa terrible la sensación es chunga mala porque entonces la gente dice bueno y para que yo me vine para españa o nosotros lo advertimos lo siempre desde el año de hace un catapún chin chin de hecho yo lo discutía siempre con tu jefe en su momento en la cruz roja ok cuando la raquelita era consultora de inmigrantes en asesoría jurídica en cruz roja coño no estén pidiendo así lo que el asilo es pan para hoy hambre para mañana pero ha ayudado muchísimo claro ha ayudado muchísima gente sobre todo ahora con el año de razones humanitarias pues pero qué pasa con el otro año porque es lo que estamos hablando aquí venimos a hablar de asilo de negatoria menores qué pasa con los menores nacidos de padres solicitantes de asilo protección internacional no tenemos entonces ya la policía nacional nosotros es que es lo que digo es todo el tiempo la lucha jurídica a favor de la diáspora entonces presentamos una queja en el defensor del pueblo el defensor del pueblo nos contesta pues mire señores que nosotros estamos conscientes del problema se ha advertido de todo esto a las comisarías de policía y finalmente la semana antepasada ok a un cliente nuestro que de paso le tengo que redactar su escritorita ok le pidieron dentro de los requisitos todo lo que se pide normalmente para el documento que se llama cédula de inscripción ok para qué es el documento mediante el cual españa te documentan no tener pasaporte que es el caso de los niños pues los niños nacidos aquí pues no tienen pasaporte los que pidieron el pasaporte pues conseguí un libro nuevo eso es es que ni siquiera dios y su ayuda que ni siquiera pegando o sea ni siquiera pegándose al beato le van a le van a dar un pasaporte ok y los poquitos que hay pues a ver si lo meten a otro caso el caso muy común josé antonio pareja colombiano venezolana porque hay muchos colombos venezolanos que ha solicitado asilo como venezolana y le han denegado como colombiano o y quedan embarazados en estos días me pasó y que es muy común pero lo digo porque estamos hablando de eso ella es con ella pidió el asilo como se lo tomaron como colombiana el muchacho venezolano los dos venían de colombia ella era doble colombo venezolana está embarazada ahorita dios quiera con fortuna que todo le salga muy bien le denegaron los dos el asilo por supuesto sin año por razones humanitarias porque a todos se los deniegan pero estoy hablando del año sin el año que pasa la muchacha está embarazada pero está embarazada y es colombiana que pasa allí entonces hay países cuya constitución no otorga la nacionalidad de entrada como si el caso de la nacionalidad venezolana de la constitución venezolana como lo digo siempre no es la constitución chavista de 98 sino que el derecho constitucional venezolano ha recogido siempre tanto el yusal y el yus solis como el yus sanguinis siempre 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 lo de la católica dice el yus sanguinis y lo de la santa maría dice el yus sanguinis dale pues dale carrero dale sanguinis este no voy porque si la palabra pero bueno ya hay no hay no hay no hay no entonces mira hay países como colombia que hasta que el niño no esté inscrito en la registraduría no es colombiano entonces para casos como ese lo sabemos por ejemplo repítelo por favor para las colombianos que le han denegado el asilo para los colombianos estrenados que no que nunca en su vida ejercieron la nacionalidad colombiana pero que sin embargo tienen la doble si es bueno pero que tienen la nacionalidad latina o no pero ya está si pero el caso pasa mucho por los colombianos que fueron cuando carlos andrés pérez que nos pasa entonces van presentan el muchacho en el consulado venezolano cuando usted le nazca un muchacho aquí en españa no lo presenta el consulado venezolano no no es no no es no no lo presenta el consulado venezolano si es colombiano ni el venezolano tampoco y si es solicitante de asilo menos ok no se debe ir vamos a volver a lo mismo que decimos siempre usted es solicitante de asilo o tiene la tía de razones humanitarias caramba usted solicitó protección contra el régimen usted no va a ir al consulado del régimen no debe ir si es solicitante y menos debe tampoco si tiene la tarjeta de razones humanitarias porque españa usted le está consiguiendo una protección ok no inscriba al muchacho como venezolano habrá su momento llegará a su momento en que todos volvamos a llevar nuestro tricolor ojalá por lo pronto yo sigo diciendo que yo soy caraqueño y redento de siete estrellas que las llevo aquí porque ya no se llevan en ningún otro lado ok se demuestran los actos que hacemos todos los venezolanos de buena voluntad ahí es donde demostramos la venezuela que llevamos por dentro narvi viva madrid libre sí señora ya íbamos de eso es otro rollo ok que no es el tema del programa pero bueno de venezuela un gran abrazo entonces pues pasa y resulta que constituciones como la colombiana como la argentina no dan la nacionalidad de entrada entonces los hijos de colombianos tienen derecho a pedir una a pedir a inscribir a los hijos y que se les otorgue la nacionalidad española por valor de simple presunción ojo con oído con esa palabra palabra que parece medio rara y nacionalidad española por valor de simple presunción hijos de colombianos hijos de argentinos que se quedó parado que él se quedó y es que de rosen debo tener varios no hay un montón mira aunque teniendo razones humanitarias se recomienda muy bien el pasaporte o no bastamos siempre lo mismo que eso de no llevar el pasaporte o no es que estamos siempre lo mismo vamos a ver la reunión que sostuvo el embajador de carri el embajador del gobierno legítimo de venezuela o de la asamblea legítima o de o de yo que sé pero en la reunión que tuvieron pues le dijeron que la instrucción sobre los pasaportes venezolanos siguen estando la instrucción sigue estando vigente lo que se quiere lo que quiere decir que se puede usar el pasaporte para este se puede seguir usando el pasaporte para todos los trámites de extranjería pregunta recurrente de todos los días tengo residencia en españa pero tengo el pasaporte vencido y voy para francia o voy para alemania usted no puede por francia no voy para alemania porque usted ya no es europeo y el pasaporte está caducado además está caducado en un control le van a le pueden pedir o que le pueden pedir el pasaporte alberto todos podemos ir al consulado a renovar el pasaporte y con lo que sacaron ahorita el 15 pero es que nadie sabe las payasadas que dice vizcaín pero estamos hablando de que la va a ver todo el mundo lo hace nosotros lo que decimos es si usted si usted ha solicitado protección internacional a españa porque su país les perseguía le hostigaba le llevaba por el camino de la muerte una vez una vez concebida daño por razones humanitarias yo necesito un pasaporte porque yo voy para venezuela la cosa pinta extraña y eso ha traído que se pongan las pilas y esto ha sido un efecto que no ha perjudicado el por eso que la tercera prórroga o la segunda prórroga mejor dicho la tercera tarjeta de tie por razones humanitarias está muy en pico esa muro por muchas cosas irregulares que ven aquí eso es mi humilde criterio entre un mundo el vivo bobo piensa siempre que la policía nacional aquí son unos pendejos y no hacen yo entiendo jose antonio carrero que una persona que tenga una tarjeta razones humanitarias que puede salir ya no de españa sino de europa sino américa vaya legítimamente a ver a sus familiares eso vale eso es válido y sobre todo en esta coyuntura tan terrible y tan dantesca que estamos viviendo a ver una clienta nuestra se fue hace un mes y llegando le dio el bicho ahí ya está y ahí está clavada porque tiene el bicho entonces qué pasa pero entienda que venezuela ya conoce estas tarjetas por razones humanitarias ya sabe ya saben por si usted está viajando dentro de una pandemia en un vuelo para adelante y para atrás y usted no es español y tal a mira pero es que este solicitó así le dio un año por razones humanitarias sí porque la gente está preguntando que cómo se enteran saben cómo se enteran porque usted para renovar pasaporte usted para cualquier trámite que vaya a hacer en el consulado le van a pedir que se dé de alta efectivamente y para darse de alta pasa y resulta que usted tiene que presentar su pasaporte que no la cédula el certificado de empadronamiento y la tarjeta de residencia hay igual los casos que tenemos lamentablemente de como la vez de los de los de las personas que de verdad o sea yo yo llamo un poco a la reflexión ya nos pasamos ya nos pasamos el tiempo y nos faltó algo importante por decir caramba no nos volvamos loco vamos si vamos a venir si van a venir a españa hágalo como les digo con la verdad por delante con un escrito bien hecho bien hecho por favor sustentado sustanciado que la prueba prueba los que vienen de terceros países señores sabemos vuelvo y repito sabemos qué es lo que está ocurriendo latinoamérica con la xenofobia denuncie y vaya a la policía y tráigase la denuncia eso es lo que nosotros queremos que entienda y lo que pase aquí dentro ya lo vamos bien ya lo vamos mirando que les está yendo mal en perú que les está yendo mal en ecuador lo sabemos pero aquí la cosa también pero aquí la cosa está chonga pero bueno eso es otra cosa pero si usted se viene de argentina de chile de paraguay de uruguay de perú de colombia de la verdad papá denuncie la xenofobia de la cual es objeto si eso es importante y hacer un escrito bien con bien bien una cosa bien hecha por favor porque como digo es esa esa es la sábana que tiene que estar bien tensada para todo que queda los cabos sueltos el que se acueste allí se jode la patineta se cae no hay por dónde cogerla en un estado derecho y si tememos y con con certeza de que van a apretar muchos criterios que ya existen y se han hecho la vista gorda porque la ley de extranjería no ha cambiado el asilo tampoco lo que están es metiendo a fondo los criterios lo que pasó con los familiares que están llegando a pedir tarjeta de comunitario me lo dijiste hoy a los tres meses se debe regularizar en el periodo como turista eso lo están aplicando y eso existió siempre eso no es nuevo o me equivoco por supuesto pero lo están aplicando a rajatabla si lo quieren agarrar por ahí lo agarrar por ahí entonces decir pues que quieren admitir a trámite de la solicitud la van a ir a admitir en las percades bello santiago gutiérrez cadi es una aberración lo que están haciendo lo que están haciendo en cadis por favor la gente de cadis que no le quieran entregar su tía está en vigor pero más que en vigor la la instrucción del 2019 que será ratificada nosotros por favor pedimos que nos sigan en las redes sociales que nosotros vamos a estar siempre poniendo lo último que salga gracias a dios tenemos buenos contactos personas que nos hacen llegar información para nuestra comunidad al segundo que ocurre raquel pestana 21 ministra carrera y pestana el del despacho nuestras redes sociales estamos para servirle otro favor de de corrupción de todo corazón personas no nos escriban de colombia ecuador y perú primero no se enteran a veces ni siquiera de los horarios a mí me han escrito hasta la una de la mañana por favor los usos horarios hay usos horarios la misma hora de aquí no es la misma hora de colombia además de península los de península tampoco aquí en canarias nosotros vivimos a las siete y cuarto nosotros vivimos en canarias pero trabajamos con toda españa porque el trabajo de nuestro despacho es telemático nacionalidad de renovaciones cambios de régimen general todo eso 24 7 pero las personas que llama de colombia de perú de ecuador nuestros hermanos no les podemos contestar en un whatsapp tantas cosas que se tienen que averiguar entonces pedimos por favor un llamado a la cordura y no simplemente son whatsapp que no se contesta porque no tienen por dónde claro o sea los whatsapp los messenger por todos lados porque nos escriben por instagram nos escriben por a mí me escriben por whatsapp y la gente que me ha llamado y gente que dejamos en visto lo dejamos en visto porque meramente son preguntas como las que le acabo de decir hay doctora mira que yo veo su programa pero yo me voy para españa usted puede explicar qué tengo que hacer o además tanto más van a seguir apretando sobre todo porque este vamos un poquito de política pero un poquito un poquitico de política ok la la derrota tan fatal que tuvo el peso es en madrid produjo eso tiene efectos colaterales yo veo que hay un efecto colateral porque la segunda en la lista de ángel gabilondo era la que era la secretaria de estado para migraciones doña jana jayul ok jana jayul venía haciendo un trabajo a número uno en la dirección general de migraciones y bueno como política al fin sus aspiraciones personales todo eso pues se fue para lanzarse para la asamblea de la comunidad de madrid y no sabemos a quién van a poner no ya pusieron a un politicastro cualquiera ok a un señor que no tiene idea no crees que ese triunfo de ayuso tan 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 aplaudido por por nosotros los venezolanos bueno yo tengo que decir responsablemente que yo en mis redes sociales no hago campañas políticas de políticas de nosotros llamamos al voto responsablemente pero con eso me cuido pero no crees que eso será nos meterán más duro ahí porque los venezolanos hicimos ganar de una manera u otra yo no voto por supuesto en madrid a ver el voto el voto latino dio casi el 20 por ciento de los diputados un 17 por ciento de los diputados de la asamblea de madrid que son 136 si mal no recuerdo ok dejen de hacer el coñazo que si bruta que si no bruta por favor este lo que están ahí discutiendo de bruto no bruto ok aquí nadie bruto aquí estamos hablando todo lo mismo lo que me dolió a mí del tema de las elecciones de madrid aparte de lo contento que yo pueda estar este y el colateral que produjo de iglesia chau 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 babay ahora va a echar a la cantidad de m es una cosa impresionante pero pero si me duele la baja de jana hayul porque ella estaba haciendo un excelente trabajo en la dirección general de migraciones ok ella y santiago yerga eran un buen team bueno queda santiago yerga todavía vamos a ver qué iba a ser don santiago pues a ver si va a seguir exactamente la misma labor pero yo sí siento que el tema en la dirección yo creo que no va a dar a rabiecita los rojos bueno coño pero estoy hablando bien de ellos imagínate tú no pero yo digo por el triunfo de ayuso es tan avasallante pues a defender ese triunfo ojo en dos años hay elecciones de nuevo la comunidad madrid pero vienen las elecciones las elecciones locales y las y las autonómicas ok y después nos libraremos de pedrete en el 23 dios lo permita en las próximas elecciones generales hay que yo no me meto en política española aunque la conozco de de primera mano y muy muy raza pero si quiero por favor un llamado al respeto y aquí voy a hacer un voy a pedir por favor la balanza el respeto yo sé que como tú lo acabo de decir el 20 por ciento del voto fue latino ellos saben que somos una fuerza importante que podemos voltear las elecciones aquí en cualquier lado donde se nos permita por supuesto pero no hagamos no milite no hagamos más allá de verdad a mí me reventaron el whatsapp con con temas de ayuso yo vivo ni ni estoy empadronada en tenerife yo verdaderamente no compartí nada de eso no porque no estuviera de acuerdo no sino que vamos a hacer campaña política de esa no campaña no campaña no nosotros simplemente defendemos los derechos humanos y siempre con esa sana alergia al rojo que nosotros tenemos a no por supuesto nosotros queremos que esta españa sea libre de mí y a los vagabundos que estuvieron allá en lo que llamaban la sala situacional y formularon el proyecto social de la destrucción de la venezuela en la cual nosotros crecimos a esos señores reservada la quinta para un puestito en la quinta paila del infierno ya hay una coleta que cayó por allí hay arroz ya maduro coño tu madre esa es la otra que me falta ok el rata steven seagal gordísimo el coño madre que el cargado parece 2 josé antonio y quedándole una una catana una espada zamora y el calle el huevo haciendo el tonto ya vida mía se acabó bueno nada decir después que aquí estamos aquí son ustedes ustedes son nuestra nuestro alimento nuestra nuestra manera de también de interactuar de sacar lo que tenemos por dentro agradecimos agradecidos estamos de que se conecten con nosotros todos los jueves más claros y eso es así el carrero es así no lo podemos cambiar no lo podemos adornar yo tampoco todos somos como somos tenemos que respetar yo hago un llamado a la cordura a los que a lo que es lo que se habló hoy aquí sobre temas de asilo fronteras que todo eso está cerrado que no propiciemos venidas de personas sin conocer las circunstancias porque estamos siendo estamos trayendo a la gente por un despeñadero y no es posible a día de hoy esto mejorará con la fuerza y la buena voluntad de tuya 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 mía de todo para que podamos sacar a nuestra venezuela adelante con las acciones que hacemos todos los días dios bendiga esta tierra que nos acoge dios bendiga a nuestra venezuela ahora en esta pandemia tan tan nefasta a nuestros niños a nuestros mayores a mi hermano querido una plegaria grande para que todo salga muy bien va a ser viviendo a ustedes a nuestros seguidores raquel pestana 21 6 27 4 6 0 0 5 5 por whatsapp todo lo que quieran los contestos los miro los veo estos programas quedan grabados y se les da contestación a la gran mayoría desde santa cruz de tenerife para toda la bolita del mundo transmitiendo desde el instagram del team in action carrera y pestana el instagram de esta bellezura raquelita pestana raquel pestana 21 y el facebook personal de este servidor jose antonio carrero araugo les queremos un montón cuídense ok que viva venezuela libre y que viva españa amén